Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tretilusion y lo primero que quiero comentar es que felicidades por este año, espero que este año sea muchísimo mejor, estoy casi convencido de que va a ser mucho mejor para muchos de vosotros y que solo hay que tener un poquito de paciencia, con un poquito de paciencia podemos llegar a tener lo que teníamos antes y si no es así, por lo menos a estar bien, que es lo que es interesante estar, que todo el mundo esté bien y se encuentre sano y pueda seguir haciendo su vida. Como lo estaba haciendo antes, este va a ser el primer tutorial de este año, del 2021 y quiero agradecer a todas las personas que han apoyado durante todo el tiempo este, el año pasado, el 2020, todo el apoyo e incluso las buenas respuestas que han tenido con este canal, la verdad que estoy súper encantado con la comunidad que tengo, que hemos conseguido entre todos en este canal y también quería agradecerles a todos vosotros el cariño y el apoyo que sigo teniendo. Y que cada vez son más las personas que se unen, personas que son muy agradecidas por el contenido que se les entrega gratuitamente para que puedan avanzar. Hay una cosa muy interesante de Blender que están implantando y que creo que va a estar consolidado y va a estar mucho tiempo con nosotros, de hecho creo que va a ser parte a partir de ahora de Blender. Desde mi humilde opinión, espero no equivocarme, creo que va a ser una de las herramientas más potentes que Blender pueda tener. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los nodos, vamos a explicar cómo funciona, porque no hay mucha información de este tema, pero el trasfondo, la herramienta que nos están entregando Blender hacia este programa, hacia esta herramienta, pues vamos a entenderla mucho mejor. Lo primero es que, aquí ya les había dicho que vamos aquí a donde pone geometría de nodos, esto estamos hablando de Blender 292, el alfa o el que esté actualmente, pero es el Blender 292. Le vamos a decir aquí New, para que se me abra unos nodos, ¿no? Y lo siguiente que voy a hacer es pulsar aquí, con esto lo que estamos haciendo es que, vamos a hacer el ejemplo, si yo digo Control D, más que un cubo voy a hacer otra pieza, vamos a hacer a Susan por ejemplo, y la vamos a poner aquí. Aquí hay dos piezas, y si yo pulso con el botón derecho sobre Susan no hay nada, y si pulso aquí pues aparecen los nodos. Si yo quiero que siempre me aparezcan los nodos, si presiono aquí, se me va a quedar esta pantalla congelada, y aunque yo presione cualquiera de los objetos que estén en el viewport, pues no se me va a mover. Importantísimo. Lo que puede confundir, porque podemos estar seleccionando a Susan, y podemos decir y equivocarnos de que este nodo pertenece a Susan, pero en realidad pertenece a este cubo. Y ahora lo veremos. No obstante, con estos nodos podemos interactuar con todos los objetos que están en nuestro viewport, ¿no? Aquí es para añadir, y aquí es para añadir en salidas y entradas, ¿vale? Input y Output. Estas son las entradas, ¿vale? Y estas son las salidas. Vamos a entender un poquito esto, ¿por qué se me generan estos dos nodos? Vale, cuando pone aquí geometría, se refiere a este. En realidad aquí lo interesante, que me imagino que lo mejorarán, sería que pusiera el nombre del cubo. Si esto se llama cubo, deberían de poner aquí cubo, pero bueno, lo podemos poner. Vamos a poner aquí cubo. Y así no nos confundimos. Esto significa que este apartado, significa que este cubo está aquí. Si yo lo desconecto, desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque ya no está. Porque no está conectado con la salida, ¿vale? Importantísimo. Esto es muy interesante, porque si aprendes a utilizar estos nodos, vas a hacer cosas brutales. Lo siguiente que vamos a entender es que yo puedo utilizar estos nodos como un modificador. Por ejemplo, todo el mundo sabe que si yo me voy aquí al editor de propiedades, en el tema de los modificadores, podemos acceder a los modificadores, ¿no? Pero a través de este nodo, ya él te genera un modificador. Vean que aquí tiene como una especie de modificador. Pero las mismas instrucciones que un modificador. Está hablando de que podemos trabajar con la geometría, podemos ocultarlo en el render, ocultarlo en el viewport, o aplicarlo directamente, ¿no? Y aquí abajo se me aparece lo que es la geometría node, que es en los nodos, ¿no? Que estoy generando aquí. Puedo poner el nombre que yo quiera. Yo también puedo aplicar, yo le puedo decir ahora mismo, subdivisiones y generar las subdivisiones me va a funcionar perfectamente. Ven que tengo yo el modificador y me funciona. Y le doy 2 y me va a funcionar. Pero a veces podemos ahorrarnos y podemos hacerlo a partir de aquí. Si yo me voy a Shift A, como el generador de texturas, los nodos de texturas, y en el Sadding podemos acceder a los nodos con Shift A. Y vámonos a ir a aquí un montón de nodos que te pueden volver loco a la cabeza. Pero verás que son muy, muy sencillos. Yo me voy a ir a los nodos de Mesh, de Maya. Podemos encontrar el de Boleano, podemos encontrar los Edge, el de subdivision. Vamos a ir al de subdivision y lo vamos a poner aquí. Si te das cuenta, a través de este nodo he conseguido que este modificador lo puedo personalizar. Yo puedo hacer que a través de los nodos puedo hacer un modificador personalizado. Fíjate que si yo voy aquí y le doy 2, él me va a poner 2. Pero fíjate todavía más allá que yo puedo. En este caso los Level. Estas opciones no me van a funcionar, pero si yo me voy a Level y lo pongo aquí, ven que me aparece aquí, me pone Cubo y Level. Me aparece ahora. Si me voy aquí donde pone Interface, me pone el Cubo y el Level. Aquí también puedo añadir los que yo quiera y poner el nombre que me interese. Pero en realidad, ahora mismo no te interesa hacerlo así. Porque hay que comprender cómo funciona. Al yo haber puesto el Level aquí, conectar el Level aquí, en el modificador, se me ha puesto la pestaña de Level. ¿Y Level qué significa? Pues que yo puedo mover. Yo puedo poner aquí Nivel, Nivel, Sub. Y yo considero que este es el nivel de las subdivisiones, por ejemplo. Pero es que además yo podría, de alguna manera, hacer que... Vámonos a quitar esto para quitar los conceptos y entender un poquito más este nodo. De momento, aquí en Mesh, solo podemos encontrar estos cuatro modificadores. Pero seguramente que van a seguir poniéndonos, ¿no? Porque es interesante. Bien. Si queremos hacer una rotación de este objeto, lo normal es que lo hagamos aquí directamente. Pero si queremos hacer una rotación, porque nos interesa por lo que quiera que sea, de este mismo objeto, simplemente tenemos que ir ahí. A Shift A, nos vamos a donde pone Geometría. Y en Geometría tenemos dos. El Join Geometry, que es para unir dos geometrías. Vamos a abrirlo dos. Join Geometry. Y con Shift A, vámonos a Transformaciones. Esto es muy sencillo, en realidad. Todo el mundo entiende lo que es una transformación. Las transformaciones son localización, rotación y escala. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí, en medio. ¿Vale? El se conecta en medio. Y podemos hacer una transformación. Podemos hacer una rotación. Y podemos hacer una escala. ¿Vale? Esto lo sabemos todos. Podemos hacerlo. Para hacer esto, no es tan ideal, ¿no? No tiene sentido, porque lo puedes hacer directamente en el Viewport. Pero que sepas que está aquí. Que esta opción de transformaciones está aquí. Bien. Después tenemos este, que es para hacer, para que lo tengan en cuenta. Es para mezclar. Un mezclador. Muy fácil, muy sencillo. Pero que lo sepas que está ahí. También lo tiene. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a seguir entendiendo un poco esto. Ahora, lo que yo quiero hacer es que, Susanne, se me ponga en cada punto de los vértices que tiene este cubo. Imagínate, este cubo tiene los vértices que tiene. Conlleva este cubo. Y quiero que Susanne, se me ponga en cada punto un Susanne. ¿Vale? Para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a simplemente, súper sencillo, con Shift A. Le voy a decir puntos. Porque esto habla de puntos. Son puntos, ¿se acuerdan? Los vértices pueden ser puntos. Vámonos a hacer una instancia. La instancia me va a decir que, en instancia me va a decir, oye, ¿qué es lo que voy a duplicar? ¿Qué es lo que voy a repetir? Y le voy a decir, bueno, yo voy a repetir a Susanne. Yo quiero que Susanne se me repita en los puntos de este cubo. Para ello, voy aquí y lo conecto. Mira que es sencillo. Lo tengo. Supongamos que yo tengo aquí, Shift A, y tengo una esfera. En la esfera, si le doy a adición, vean que tiene todos los vértices que tiene, que son puntos para Blender, para esta mesa de trabajo. Estos son puntos. Fíjate que, donde pone, para entender un poco esto, donde pone Group Input, esto es la entrada, ¿se acuerdan del cubo? ¿Vale? Esto es la entrada del cubo. Este nodo hace referencia al cubo. Ahora el cubo no está, porque lo que he hecho es, le he dado un nodo, que le va a decir, yo quiero que en cada punto del cubo, me aparezca un Susanne. Si yo quisiera, que el cubo me apareciera, yo digo, Shift A, ¿se acuerdan del nodo que les expliqué antes, que decía de, para, unir, y aquí, y ahora. Ves que ahora se aparece el cubo debajo. ¿Por qué aparece el cubo abajo? El cubo, para que se me vea, tengo que enchufarlo en la salida. Sí o sí. Si no tengo, una conexión de aquí, aquí, no se va a ver el cubo. Si yo pongo un, vamos a entenderlo, si yo pongo un nodo, de punto, en este caso, de distancia de punto, que significa, que él va a colocar, un objeto, en cada punto, del cubo, en cada vértice, del cubo. ¿Qué ocurre? Cuando yo hago esto, él lo que va a hacer es cortar, y me va a decir, si, este cubo, lo divido, lo transformo, en punto, en el espacio, y le doy la salida, que este nodo me da, que es, Susanne. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que te borra el cubo, porque solo te está dando los puntos. Si yo quisiera, que, apareciera también debajo el cubo, lógicamente, tengo que hacerlo directo, yo tengo que conectar esto directamente, a geometría. Como no lo puedo hacer, porque necesito, para conectarlo, me voy a un conector de, joint, que es unión, simple, y ya veo el cubo abajo, si lo quiero. Vamos a suponer, que no quiero el cubo, porque esto puede ser un efecto brutal. ¿Vale? Actarlo, yo espero que se entienda, si no se entiende, pónganlo en la descripción, ¿Vale? Todo lo que no entendáis, para seguir haciendo tutoriales, que expliquen detalladamente, cómo funciona esto, ¿No? de puntos, con shift a, si nos vamos aquí a point, tenemos de distribución, de distancia, de separación, y de, rotación del punto. ¿Vale? Vamos a hacer ahora, un atributo, los atributos son, localización, rotación, escala, todos son atributos, y muchos más, pero vamos a dar los más básicos. Vamos a hacer, que, Susana lo vea muy grande, no se dan cuenta, de que parece que está muy grande. Si yo quiero hacer esto, un poco más grande, o más pequeño, y ahora vamos a entender, lo que significa procedural, que es lo potente que tiene esto, yo quiero que Susana sea más pequeño, para eso vamos a hacer un atributo, con shift a, le vamos a atributos, y le vamos a decir, vamos a fill, que es un atributo sencillo, y aquí me va a marcar, ¿Qué quiero hacer? float, siempre te va a marcar un valor, te da valor, ¿Vale? ¿Ves? float te va a dar valor, es decir, con float te va a dar, la opción de poner un atributo, y la opción de poner un valor, a ese atributo, ¿Vale? Con vector, la opción que te va a dar es, que tú pongas aquí un atributo, y aquí te vas a separar por eje, x, y z, y el atributo que pongas, y con color, pues te va a poner, el valor de color, si quieres poner un valor de color, y el atributo de, los de colores, que creo que es cool, aquí, por si lo tienes, quieres pintar vértices y demás, ¿Vale? Pero bueno, vamos por parte, y después de booleán, para poder hacer un, atributo de booleán, de booleanas, ¿Vale? Bien, vámonos a lo más simple, que es el de float, para que me lance, aquí abajo, el value, un factor, que yo pueda moverlo, vamos a ponerle el de escala, si no te sabes los, atributos, aquí los tienes, locación, rotación, y escala, vamos con escala, se escribe en minúscula, y en inglés, escale, yo tengo ahora, el de escala, ven que yo ahora, puedo trabajar la escala, ¿Se dan cuenta como trabajo esa escala? La puedo trabajar, si yo pongo aquí, rotación, lo que muevo es la rotación, ¿Se dan cuenta? Ven que ahora muevo la rotación, simple, con poner rotación aquí, ¿Puedo tener dos? Si, puedo tener dos, puedo tener control D, vamos aquí, escala, y, voy a darle para abajo, y tengo, el de escala, y el de rotación, lo oponente de todo esto, es que, yo puedo también trabajar con otros objetos, supongamos que me voy a mayúsculas A, y me voy a, esfera, la goma grande, le digo la G, me la llevo para allá, la esfera, si me voy aquí a donde pone edición, tiene un montón de puntos, vamos a hacer, yo quiero ahora, no me interesa, que coja el cubo de referencia, me interesa que coja la esfera, ¿Se acuerdan que, si yo desmarco esto, lo que hacía referencia, era el cubo que estaba aquí, ¿Se acuerdan? es decir, que hacía referencia a ese cubo, pero yo ahora, no quiero que haga referencia al cubo, yo quiero que haga referencia ahora, a, la esfera, no me interesa el cubo, lo puedo quitar, lo quito, desaparece, tranquilo, no pasa nada, me voy a mayúsculas A, y le digo, input, en input, le voy a decir objeto, esto es otro nuevo, los inputs son las entradas, date cuenta que, la entrada esta, es la del cubo, ahora yo quiero coger una entrada, de esto, yo quiero que esto, meterlo en esta, en este grupo de nodos, y para eso tengo que hacer una entrada, porque siempre los nodos, tienen entrada y salida, tengo que generar una entrada, con el nombre de, esta esfera, voy a hacer, shift A, input, object, info, con esto, voy a conseguir, que me dé la opción, de poner aquí abajo, el objeto que yo quiero, voy aquí, y voy al Q, al objeto este, y le voy a dar en geometría, ahora fíjense, como ha cambiado todo, estamos, en los nodos del cubo, lógicamente, porque estos nodos, eran del cubo, pero, hemos cambiado nuestra geometría, fíjate que potente, es esto, porque, aún así, sin haber hecho nada, mucho más, solo añadí un nodo, fíjense, como puedo, hacer, yo todavía, los movimientos de esto, que puedo hacerlo más grande, más pequeño, que lo hago más pequeño, más grande, bien, podemos también, coger aquí, SIF A, decirle, un, ¿se acuerdan con, el tema este de, de la geometría, decir un join, geometría, y, volver a rescatar, el cubo, ¿ven el cubo aquí? tengo el cubo aquí, supongamos que yo quiero, que al cubo, le haga lo mismo, que la esfera que yo tengo aquí, pues simplemente, lo que tengo que hacer es, me voy, vamos a, intentar esto, que no sea tan desordenado, a ver, si vamos a bajar esto un poco, voy a poner esto aquí, vale, esto se hace referencia, esto se hace referencia, a la esfera, yo simplemente, lo que tengo que hacer es, me voy aquí, digo, cojo esto, control D, me lo llevo aquí abajo, lo conecto, igual que el de arriba, y, lo tengo, tengo la capacidad, de poder hacer, esto que está aquí, igual que el otro, pero separado, bien, si vemos la lógica, decimos que, estamos duplicando, lo mismo que hay arriba, con lo de abajo, ¿por qué duplico? porque así tengo máximo control, de, los que tengo aquí, y los que tengo abajo, pero suponte que tú, quieres que, comparta los mismos nodos, porque así, o quieres ahorrar, lo que sea, fácil, vamos a desmarcar, todo esto aquí abajo, le quitamos todo esto, lo quitamos, aquí tenemos el objeto, el cubo, y lo único que tengo que hacer, es pues, hacer un duplicado, pero lo hago aquí atrás, para quitar este de aquí, este duplicado, y ponerlo aquí atrás, simplemente lo que tengo que hacer, es con Alt, y me lo llevo, y lo pego aquí, ¿qué ocurre? que ahora lo que voy a hacer, es que, me lo pongo aquí en el cubo, y ahora tengo los dos, ¿ves que tengo los dos? ¿vale? ¿que resulta que yo quiero, que se me vea el cubo también aquí? pues muy fácil, con Shift A, me voy aquí, le digo un Joint, y, voy, pegándolo, y lo tengo, esto es muy sencillo, pónganse a jugar con esto, que es muy sencillo, y está muy, muy potente, está muy, muy bien, voy a seguir haciendo, más tutoriales, y los pondré en una lista, de reproducción, para todos aquellos, que queráis, aprender cómo funcionan los nodos, desde el principio, y así, empezamos de cero, y vemos cómo funciona, y así además, también, si hay nodos nuevos, pues vamos explicándolos, poquito a poco, y vamos haciendo, pues una saga, una lista de reproducción, de muchos vídeos, de esta categoría, pero yo digo, esto es el principio, de algo que es espectacular, algo que va a ser, muy, muy potente, porque seguramente, que se van a poder hacer animaciones, se van a enlazadas, por ejemplo, creo que esto tiene la capacidad, si lo siguen haciendo, como lo están haciendo, de poder poner, a lo mejor, 20 personas, y que cada una, tenga una animación diferente, en un equipo de fútbol, o que cada uno, haga su, su movimiento, ¿no? Esto viene brutal, para ese tipo de opciones, también, o para efectos, y demás, entonces, suscríbete, da like, y opina, sobre este tutorial, de este año, como hemos empezado, muchas gracias, y nos vemos, en los próximos tutoriales.